El deporte de la Ribera, en Radio Tumela, es radio. O sea, no se lo pienso, la pegó Ibai Ardanaz con todo, yo creo que con la fuerza de todo, de todo Tumela, para ponerla, vamos, lejísimos del alcance de Dani Martín y establecer el empate. Minuto 77 y ha conseguido lo que podría ser más difícil, que es empatar el partido. Ibai Ardanaz, bienvenido a la programación de Radio Tumela Radio. Hola, buenas tardes. ¿Has revivido lo que viviste el pasado domingo? Sí, bueno, la verdad que escucharlo así, pues es diferente, ¿no? Ahí al final en el campo, pues es una jugada, bueno, a mí por lo menos me parece todo como más rápido y no te das cuenta, ¿no? Pero, fíjate, ¿no? Escuchábamos la rueda de prensa de Íñigo Valencia que decía, pues estoy contento pero también estoy triste, porque al final son los líderes del campeonato, van los primeros, les hemos empatado y demostramos que somos un equipo de play-off. Pero, pues cada uno está un poco al final donde, sobre todo después de jugar 34 partidos de liga, pues un poco donde se merece, ¿no? Al final por un partido tampoco, bueno, pues puedes decir que te mereces estar en play-off por empatar con el Sporting, que en este caso iba primero. Y, bueno, tampoco por perder igual partidos que no esperabas, pues eres un equipo de descenso, ¿no? Eso está claro. En estos momentos queríamos darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo por el esfuerzo que seguís haciendo, porque al final erais conscientes, ¿no?, de que si el partido del mirandés y este, pues no salía bien, podría ser realmente, hasta el final de temporada podría ser un entierro con mucha tristeza, ¿no? Porque cuando te quedas sin objetivos para pelear, para luchar, pues la temporada acaba muy mal. Hombre, nosotros dentro de estos años sí que teníamos claro que, bueno, que objetivos seguíamos teniendo y, bueno, igual no eran los mismos que tenían de cara afuera, ¿no?, o de cara al exterior o a la gente que nos va a ver. Pero, bueno, nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que íbamos a competir todos los días teniendo objetivos, que en este caso está clarísimo que tenemos un objetivo como ese de la Copa del Rey, que, bueno, pues que sí que nos motiva y que por eso también seguimos luchando. Menudo hueso el que viene el fin de semana, ¿eh? El Real Racing Club, o sea, un histórico que viene al Ciudad de Tudela este próximo domingo, partidazo, que se va a poder ver. Sí, el otro día vino el Mirandés, que el año pasado también estaba en segunda y, eso, pues, partió bonito para jugar, partió bonito para ir a ver y, bueno, pues como dices tú, yo creo que no sé qué más motivos se puede tener para acercarse a ver el partido el domingo y animar al equipo, ¿no? Este fin de semana creo que no coincide, cuando ponían, hablábamos con el presidente, con Jesús Mirandés, y nos decía que, bueno, que el partido el Mirandés, que no estuvieron listos, ¿no? Para poner el señalamiento coincidía con el Atlético de Madrid, Real Madrid, también la final de la ATP, o sea, de la, de, me saldrá, de la Copa Davis y que, bueno, pues que esas cosas al final, pues que 50, 100 personas no hubieran ido, pues también hace que estos partidos, que, en fin, que tampoco vamos a decir, pero llegar a los 900 aficionados, pues sería lo común. Entonces, bueno, pues cuestiones que creo que también habrán mirado para este partido y así, de esa forma, pues quien se quiera acercar a ver el partido del Real Racing lo podrá ver en el Ciudad de Tudela. Por cierto, ¿todos los jugadores estáis todos bien, salvo los que seguían lesionados? ¿Alguna cuestión que nos puedas informar de última hora? Pues que yo sepa, no. O sea, quitando lo que había ya para este partido, no hay tampoco nada nuevo, por suerte. El siguiente partido también, hay que decir, frente a la Peñasport, que será en sábado, que todo hace indicar que no se sabe si será a las 5 o a las 6 de la tarde, son los dos próximos partidos, ¿no? Este Racing de Santander y el siguiente Peñasport, 6 puntos en juego. ¿Qué opinas de estos dos partidos? Hombre, pues que, para empezar, tenemos, como has dicho antes, un equipazo el domingo, que al final, pues también a nosotros, pues nos motiva también a la hora de jugar, pues porque sabemos que es un buen equipo, que todo el mundo quiere ganar, y más después de la dinámica que llevamos, que al final contra equipos muy fuertes, las últimas tres jornadas no hemos perdido. Incluso eso, hemos conseguido ganar mi grande, si empatar en campos como el de Garnita o el del Sporting, pues eso, muy diferente a, como comentas tú, al de la Peñasport, pues porque al final son diferentes equipos, juegan de manera diferente, jugamos uno en casa y otro fuera, entonces pues todo eso incluye a la hora de preparar un partido y de afrontarlo. Partido a partido. El Tudelano en estos momentos es noveno, está metido en puestos de Copa del Rey, el que está por detrás de nosotros es el Leyoa, que lleva 47 puntos, por encima nuestra está el Guernica y el Baracaldo y el Logroñés, que los tres están con 55 puntos. Por lo tanto, bueno, pues que ahí está, y que no es lo mismo tampoco quedar noveno que quedar sexto, son cuestiones que imaginamos que todos los ven. Por tu parte, ¿te gustaría jugar el año que viene el Tudelano o ya ha terminado tu ciclo aquí? Pues no sé si por suerte o por desgracia, tengo contrato, así que me tendrán que aguantar un año más, por lo menos. A no ser que venga un equipo y te diga, oye, ¿quieres venir para aquí? Muy difícil lo veo, la verdad, muy complicado, estoy muy a gusto y creo que se nota, y bueno, la gente que lo tiene que saber ya lo sabe, así que en ese sentido estoy muy tranquilo. El Club Deportivo Tudelano, en estos momentos, ¿a ti te gustaría decir algo más acerca de la afición, algún mensaje que tengas ahí, que digas, oye, quiero agradecerles, o esto te apetece decirles, ¿cuál es tu reflexión? Hombre, pues me agradecer siempre, ¿no? Sobre todo a la gente que va todos los días, que siempre está ahí y que además, pues bueno, suelen ser los que animan, ¿no? En los momentos buenos y en los malos. Como decías tú antes, pues bueno, entre unas cosas y otras, unas circunstancias y otras, pues da un poco pena o rabia el hecho de ir al campo a jugar como local o en casa y equipos que han venido al ciudadano, pues eso, como lo que decía antes, ¿no? Mirandés. Y que por diferentes motivos, pues bueno, pues no haya la gente que nos gustaría o que debería, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es algo, como decías tú, que me imagino que se estará mirando y planteando, pues de cara al futuro. Ibai Ardana, protagonista, auténtico golazo, qué bien que la colocó para conseguir ese punto frente al Sporting Digicón. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio y enhorabuena. Vale, muchas gracias. Hasta luego.